Bueno, otro tema más angustioso, de mar que no se ha vuelto a tratar, yo le pido a usted que mire si el encarecimiento de los productos alimenticios de los que habla el exdirector del DANI persiste y si estamos pagando el plátano y la racacha y el arroz y los huevos un 50% por encima del valor que tenían hace muy poco tiempo, muy pocos días, porque eso sí es catastrófico para la sociedad colombiana y qué tal pues para los que recibieron un salario mínimo, para los del salario mínimo la inflación del 13 es pura teoría, en el salario mínimo lo que importa es el costo de los alimentos. Claro, vea un ejercicio muy elemental, aquí muy cerca en Cundinamarca, en una vereda, compramos una libra de carne, hace un mes pasado, a mediados de diciembre, esa libra de carne estaba en 13 mil pesos en una de esas veredas, aquí muy cerca a la capital, ahora está en 15 mil, pasó de 13 mil a 15 mil, es una realidad, el aumento es una realidad y lo piensa uno por supuesto con la gente que deben un salario mínimo, lo difícil que lo tiene para poder hacer que le alcance ese salario. La alternativa es la canasta de huevos, que ya usted, quién lo creyera, termino entre, depende usted la clase de huevo que compre entre los 17 mil y los 22 mil o 24 mil pesos, depende y dónde lo compre, pero ese es el rango de precios que tiene la canasta de huevos, muy cara la vida, muy cara. Y súmele, doctor Fernando, que salen con una especie desde el gobierno a decirle a Colombia que no van a subir los precios de los peajes, pero por favor. A ver, a ver, ¿y entonces quién va a mantener las carreteras y a qué costo? Pero además no es cierto, doctor Fernando, aparte de la gravedad que tiene el hecho de que no suba de precio el peaje, no es cierto, todos los peajes subieron de precio y no lo digo yo, ustedes oyentes que están allí pendientes de la obra de la verdad, lo saben y lo habrán vivido, cuando uno pasa por un peaje ya tiene que ponerle los 1.500 o los 2.000 pesos más de lo que ya cuesta el peaje, cualquiera que sea. He transitado por varios y le digo que me parecía absurdo ver el anuncio del gobierno este fin de semana en los periódicos cuando ya había aumentado el peaje. ¿O qué van a hacer? ¿La próxima semana ya vamos a viajar y va a estar 1.500 por debajo? No lo creo. No parece que eso vaya a ser así, los peajes que sí se están cobrando son los de la vía alterna entre Cauca y Nariño, los indígenas resolvieron montar peaje. Sí, sí, qué dolor doctor Fernando. Vimos las imágenes de un grupo de indígenas con bastón de mando, le llaman ellos a eso, entiendo, que utilizan el de colores, con machete en el cinto, cobrándole peaje a un bus intermunicipal. De hecho, algunos dicen que no está clara la cifra de cuánto cobraban, pero bueno, el señor del bus le ha dado una plata, una pasajera que estaba en el bus también entregaba otro dinero, todo para que les permitieran pasar por esa zona. Este es el desgobierno y el gobierno, pues obviamente no dice una palabra, no hay una presencia, no hay una manifestación clara en contra de ese cobro abiertamente. Unas terminarán con acuerdos de paz y la otra con sometimiento y desmantelamiento de las organizaciones del crimen. Por eso son dos cosas completamente diferentes. Es una nueva figura que no está contemplada en los decretos que reglamentaron en el 2012 y en el 2015 esta figura y al ser nueva la figura se aplica directamente la ley. En esas condiciones podemos entender que podemos avanzar hacia la paz total en la medida en que podamos desmontar las dos líneas de trabajo que aprobó el Congreso de la República. El presidente está plenamente facultado y lo que se trata es de aclarar a la fiscalía el contexto en que se están solicitando órdenes de captura frente a organizaciones, con esto termino, que no se les está reconociendo estatus político, sino que son estructuras armadas de alto impacto del crimen con las cuales aspiramos a llegar a un sometimiento. En estas condiciones damos una primera respuesta a la carta que nos ha enviado como respuesta también la Fiscalía General de la Nación y aspiramos en las próximas horas y en los próximos días tener todos los elementos de juicio jurídico necesarios para que tengamos la posibilidad de avanzar en los diálogos exploratorios que den como resultado la paz total. Esta paz total es clamada en los territorios por las organizaciones sociales, de campesinos, de indígenas, por la ciudadanía. Lo primero que queremos expresar desde el nuevo liberalismo es nuestra voz de solidaridad con las víctimas y con sus familias afectadas por esta tragedia natural en la región de Nariño y de Cauca. Queremos hacer una crítica por las décadas de abandono que estos territorios han tenido por parte del Estado Central, que no ha querido apropiar los recursos necesarios para que tengan las vías y la conectividad que merecen. Son décadas de promesas electorales incumplidas, en donde se le dice siempre a los nariñenses y a los caucanos que esta vez sí va a haber carreteras, sí va a haber conectividad y nunca se materializan esas promesas. Pero queremos además hacer una propuesta puntual desde el nuevo liberalismo para resolver de inmediato la crisis humanitaria que se presenta. El 70% de la leche que se consume en Colombia viene de Nariño, la papa, los productos agrícolas en este momento están en riesgo de perderse, si no se actúa ya. Los ciudadanos nariñenses, por ejemplo, están condenados a pagar 3 millones de pesos por un tiquete aéreo para venir a Bogotá. Están limitando los cupos de gasolina a 50 mil pesos por vehículo. El gas también está escaso. Lo que proponemos desde el nuevo liberalismo como medida inmediata es un puente aéreo humanitario público-privado, en donde cada persona particular, las aerolíneas, la fuerza aérea que tengan a su disposición el recurso de una aeronave, la puedan poner a disposición de este puente aéreo humanitario público-privado para conectar el sur del país con el interior y de esa manera sacar esos productos. La situación de Nariño y de Cauca no nos es ajena, nos va a afectar a todos los colombianos porque el impacto en los precios de los alimentos se va a sentir, por lo que he mencionado de la dependencia que tenemos de los productos agrícolas de Nariño, de Cauca y de esa zona del país. Por eso hay que actuar ya. Y nosotros reiteramos desde el nuevo liberalismo nuestra disposición permanente de ayudar, de contribuir a las soluciones humanitarias, pero también a las soluciones de fondo y estructurales que estos territorios necesitan y se merecen. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se ha negado a levantar las órdenes de captura para los miembros del Clan del Golfo que tendrían la misión de negociar con el gobierno su sometimiento a la justicia. Este es el pulso entre la Fiscalía y el gobierno de Gustavo Petro. Se había demorado alrededor de la paz total. Ahí habrá un conflicto enorme porque sin duda la bandera del presidente Petro en este momento es la paz total con las guerrillas pero también con estos grupos criminales. Y esta interferencia del fiscal y de la Fiscalía General sólo va a generar una contradicción larga que no se sabe cómo va a resolverse porque la paz total tiene un apoyo muy, muy grande en la opinión pública y en la comunidad internacional y se esperaba una facilitación de los tribunales y de las fuerzas jurídicas alrededor de este proyecto del presidente Petro.